muy buena gente sean ustedes bienvenidos a fan aromático mi nombre es lionel y en el día de hoy estamos en un lugar diferente estamos en un gimnasio porque les vengo a presentar 5 opciones 5 alternativas de perfumes masculinos para antes durante o después de hacer una actividad física querés saber cuáles son estos 5 perfumes estas 5 alternativas por favor te invito a que te quedes y bueno para comenzar vamos a estar hablando de un gran perfume en este caso les vengo a traer aqua purón atlantic de la casa de bulgari este es un perfume que la verdad me encanta vamos a estar mostrando el tema de su aplicación que es ahí y bueno vamos a estar encontrándonos con un perfume de familia olfativa amaderada acuática porque en sus notas predominantes de todas las notas que tiene podemos encontrar una bergamota un limón notas acuáticas y notas marinas también luego vamos a encontrar ahí de fondo un poco de notas amaderadas al estilo del sándalo con un poco de cedro vamos a encontrar también un vetiver un vetiver bastante bueno bastante herbal más que la parte de la raíz y luego vamos a encontrar un ámbar gris no tan 100% natural si al estilo un poco sintético pero no al punto de llegar a ser un ambroxam la verdad es un perfume que realmente a mí me encanta tiene una prácticamente un performance muy bueno porque nos dura aproximadamente en piel de 5 a 7 atomizaciones seis horas y prácticamente una hora y media de proyección prácticamente un metro no me atrevo a decir un poco más pero si un método post de proyección la primera hora y media esto ha sido aqua purón atlantic de la casa de bulgari y en el siguiente puesto tenemos a muller colón de la casa de tierri muller actualmente es muller pero obviamente este perfil perfumes de la versión anterior así que es tierri muller este es un perfume muy conocido en el mundo sobre todo deportivo en el mundo de hacer actividades físicas ya que todo el mundo de los reseñadores comenta sobre este perfume es un perfume que a mí realmente me encanta vamos a estar atomizando porque prácticamente es un perfume muy muy económico y vienen en botellas de en este caso de 100 mililitros pero suelen venir en botellones de hasta 150 200 mililitros para poder utilizarlo mucho más bueno también una de las cosas que quiero comentar en este porque es de la familia olfativa cítrica aromática y lo que quiero comentar en este vídeo más que nada en esta ocasión es que si ustedes tienen o quieren o olieron alguna vez tuvieron oportunidad de oler a neroli portofino de la casa de tom ford bueno en este caso vamos a encontrar un neroli muy similar al neroli portofino ya que es su nota destacada entre las notas destacadas encontramos este neroli junto con una bergamota también tenemos un poco de almizcle no no tan fuerte no tan jabonoso y tenemos un poco de notas acuáticas con un poquito de notas amaderadas pero aquí el protagonista número uno es el neroli un neroli que está muy presente y también tiene toques de petit grain que lo hacen un poquito también un poquito más a limonado un toque así de bergamota pero la estrella aquí es el neroli por eso yo cuando decía de que si ustedes tienen esa oportunidad haber olido neroli portofino van a encontrar muchas similitudes sobre todo por este neroli muy bueno acompañado con este almizcle que lo hace muy limpio y una fragancia que aproximadamente para mí tiene un performance de moderado a bueno no puedo llegar a decir bueno bueno porque si bien está este perfume es increíble en su en su concepción de aroma como tal en este acorde que hace de aromas es muy bueno es muy fresco muy cítrico vamos a encontrar que sí que no nos va a durar tanto tiene una duración aproximadamente de 4 a 5 horas en piel de 5 a 7 atomizaciones y tiene un performance perdón o tiene una proyección sí que a lo mejor de un metro y medio pero la primera hora luego va a quedar prácticamente a ras de piel las últimas tres horas así que prácticamente es un perfume que no tiene alto rendimiento pero sí como ya les comenté anteriormente venden botellas de 200 mililitros así que si uno quiere reaplicar sobre aplicar está más que correcto así que esto ha sido muller colom de la casa de tierra y muller y en el siguiente puesto tenemos a lom sport de la casa de ips a loren este es el flanker justamente de la línea lom y la verdad que en este caso vamos a estar atomizando ahí en este caso encontramos una apertura excelente de este es un perfume de familia olfativa amaderada aromática si bien tiene destellos de cítrico sobre todo una presencia fuerte de bergamota y yo diría que un poquito aunque no está declarado el limón y sí que vamos a encontrar aquí notas aldeídicas y notas amaderadas y también vamos a encontrar un poco de vetiver pero qué es lo que voy a hacer mención yo en estas notas aldeídicas que son como una nota un poquito más jabonosa al estilo del almizcle un poco más limpio que nos da limpieza en el perfume y también este estas notas aldeídicas también tienen un toque herbal un toque como si fuese a pino o agujas de pino o vallas de enebro un estilo más verdoso y estas notas amaderadas que forman gran parte también del perfume tienen mucha presencia puede ser un conjunto también de cedro de a lo mejor sándalo por este tipo a dulzor que tiene el perfume y un poquito seco la verdad es un perfume excelente y no se queda atrás el tema de su performance ya que tiene un performance bueno bastante bueno ya que nos dura aproximadamente seis horas en piel de 5 a 7 atomizaciones y realmente yo pienso de que tiene una estela de un metro y medio de perdón un metro y medio de proyección una hora y media a dos horas no más que eso es el tema de la proyección luego se va a cortar hasta que prácticamente queda ras de piel prácticamente la última hora es un perfume que realmente es muy cumplidor porque si bien es muy fresco un perfume muy fresco también estas notas amagradas la hacen bastante elegante y bastante formal yo también lo recomiendo para después de hacer actividad física y uno quiere bañarse porque tiene alguna salida para este long sport va de 10 así que sin más que añadir esto ha sido long sport de la casa de Yves Saint Laurent y bueno en estos últimos dos posiciones que tenemos ahora son perfumes que realmente son un poquito más costosos pero que realmente se desempeñan muy bien en el rendimiento de sus cítricos tienen una excelente una excelente capacidad de comprensión de estos cítricos y realmente son dos casas que son increíbles en este trabajo así que bueno para comenzar tenemos Acqua di Parma pero es la colonia pura de la casa de Acqua di Parma vamos a estar mostrando el tema del atomizador como ustedes pueden ver este es un perfume espectacular como recién como recién decía el tema de los cítricos en estas casas lo hacen perfecto porque porque en este caso vamos a encontrar un perfume con una bergamota acompañada de una naranja de una forma exquisita porque lo digo así porque lo hacen a un estilo muy prácticamente como si estamos cortando una bergamota o una naranja y sentimos ese ese olor es ideal ideal y es muy bueno y cero sintético parece 100% natural también vamos a estar acompañado por notas florales un almizcle también que da una calidad increíble y tiene una gran presencia de notas ozónicas estas notas ozónicas vienen a ser como la profundidad del mar en donde vamos a estar mezclando algas marinas con sales con un poco ese toque también a lo que viene siendo las profundidades que bueno hay muchos perfumes que tienen este tipo de notas un poco un azul un poco más intenso más oscuro pero bueno acompañada de esta bergamota y esta naranja que se siente tanto del principio al fin que lo hacen un perfume muy muy bueno el performance ni hablar es un perfume excelente de performance que tiene prácticamente una duración de siete horas de cinco a siete atomizaciones con realmente tiene una proyección que va a durarnos dos horas pero no sé si me atrevo a decir que llega al metro y medio así quizás un poquito menos y luego vamos a tener esta burbujita que nunca va a estar a ras de piel siempre va a estar a medio centímetro medio metro discúlpenme más o menos aproximadamente y así que vamos a sentir siempre esta bergamota estas notas ozónicas esta presencia muy buena de colonia pura una excelente opción un excelente perfume esto es colonia pura de la casa de agua y parma y bueno llegamos al último puesto que tengo aquí que en este caso es bergamot soleil de la casa de atelier colón un perfume que realmente me encanta vamos a estar atomizando por aquí como ustedes pueden ver no este es un perfume espectacular y ya vamos a encontrar de que es de la misma comparte la misma familia olfativa que en el caso anterior es cítrica aromática pero en este caso vamos a tener una bergamota y una naranja pero un estilo un poquito en el otro caso lo tenemos un poquito más dulce por el tema quizás un poquito dulce y amargo pero un poquito de amargo por el tema del vetiver en este caso si vamos a encontrar una naranja dulce pero muy amarga por este por el caso de este de esta bergamota fuerte muy fuerte y no sólo vamos a tener esas esas notas sino también vamos a tener una presencia importantísima del vetiver y también una presencia muy importante del almizcle y unas notas ambaradas que le hacen un perfume increíble pero por sobre todo destaco como el como en el caso de del anterior que del de la cuay parma estas notas cítricas porque son perfectas son increíbles parece en este caso que estamos cortando hasta me atrevo a decir quizás un limón sé que no está declarado pero viste cuando uno corta cuando está haciendo preparando una comida o algo así y le queda en la yema de los dedos este olor a limón a esta pulpa de limón bueno en este caso la bergamota junto con la naranja es un perfume increíble y no sólo vamos a quedarnos con eso sino que tiene una performance excelente es un perfume que nos va a estar durando entre cinco a seis horas aproximadamente y entró mientras uno entra más en calor todavía va mejorando el tema de la proyección un perfume como ya dije de cinco a seis horitas desde lo que nos está durando en piel con una proyección vamos a decir de un metro y medio un poquito más de metro y medio nos lleva a los dos metros pero con una proyección que nos dura dos horas luego va a ir disminuyendo hasta que prácticamente queda ras de piel la última hora pero es un perfume muy cumplidor y muy bueno esto ha sido bergamot soleil de la casa de atelier colombia y hasta aquí han llegado estas cinco increíbles alternativas quiero antes también comentar y mencionar algo que estos cinco perfumes se desarrollan excelente como ya les comenté tienen un excelente performance pero a la vez no atosigan a las demás personas que vamos a compartir el ambiente para hacer estas actividades físicas porque porque tienen bergamota tienen notas cítricas tienen notas acuáticas o sónicas que a la hora de uno empezar a comenzar a calentar el cuerpo entrar en calor vamos a estar como esparciendo un poquito más este aroma pero realmente no es un olor sofocante al contrario es un aroma que ni bien lo van a percibir van a decir qué buen aroma que es y qué aroma tan fresco así que bueno gente espero que les hayan gustado estas opciones estas alternativas si ustedes tienen alguna de estas opciones o tienen otra o piensan de que quizás a ustedes le hayan gustado otra para que pongan este top por favor déjenmelo saber en la casilla de comentarios también les agradecería que si les ha gustado el vídeo dejen su like y no se olviden de suscribirse en el canal y activar la campanita para que les llegue la notificación de próximos vídeos en el canal también dejaré en la descripción del vídeo mi instagram en donde también hago más reseñas desde ya es todo un honor que hayan visto el vídeo hasta pronto